Caminando por la Alameda, calle Chacabuco, una tarde hermosa de primavera. Nada llamaría nuestra atención hasta que de repente un negocio que dice Plan B con una abejita y un cartel que dice Proyecto de Inclusión Social. Somos personas con discapacidad y queremos trabajar. Y vemos muchos productos. Vamos a entrar y vamos a ver de qué se trata. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Su nombre. Lucía. Hola, Lucía. Su nombre. Paula. Hola, chicas. Bueno, están vendiendo distintas cosas. Veo bolsas, veo pañuelos. Sí. Estos son pañuelos con artistas mendocinos que las tejieron y nosotros los vendemos, sí. Pero también ustedes hacen cosas, ¿puede ser, Paula? Sí, nosotros lijamos. Lijamos, les ponemos cera. ¿Y hacen estas duelitas de llaveros con duelas de...? De barrica de vino tinto Malbec. Chicas, ¿y están trabajando? Sí, con mucha gana y con mucho amor. ¿Y están cobrando? Sí. ¿Qué haces con la plata? La guardo para comprarme ropa. ¿Te gusta comprarte ropa? Sí. ¿Vos qué haces con la plata? Yo me la guardo para el cine, para el teatro, para coca, para lo que sea. Es lindo trabajar, ¿no? Sí, es hermoso. Es lindo manejar la propia plata. Sí, yo me la gasto, pero bueno, es lo que puedo hacer. Pero si para eso es la plata. Vengan, Cecilia. Bueno, este emprendimiento para personas con discapacidad, ¿necesita lo mismo que cualquiera de nosotros? ¿Un trabajo, la dignidad, manejar su propia plata, la independencia que eso genera? Exactamente, exactamente. Ese fue un poco el leitmotiv de esto, empezar a ver las diferencias como un atributo positivo en las personas. Y bueno, empezamos a hacer esto de tanto pensar que se podían cambiar las cosas, empezamos a accionar en consecuencia. Veo que ahí estás trabajando con distintas marcas porque trabajás para algunas marcas. ¿Qué le hacen en este caso? En este caso estamos haciendo la serigrafía de las marcas para después colocarlas en las bolsas y después, bueno, trabajamos con muchos artistas que nos prestan sus obras para poder reproducirlas y tenemos postales, hacemos pañuelos de seda y después, bueno, los llaveros que son con duelas también grabamos y estampamos las marcas. ¿Su nombre? Belén. Belén, ¿te gusta trabajar? Sí, me gusta. ¿Son buenos para venir a trabajar, me decía, son disciplinados y no faltan? Impecables, impecables, no faltan nunca. Les encanta venir a trabajar, es más, nosotros nos juntamos tres veces a la semana y quieren venir más veces, pero bueno, por ahí estamos en ese camino. Claro, hay que ir avanzando. ¿Qué te gusta hacer con la plata que ganás? De todo. De todo, qué lindo que es ganar plata. ¿Tu nombre, campeón? Diego Díaz. Diego, querido, ¿te gusta trabajar? Sí, obvio, siempre vengo de Tepan ahí, me encanta. Esto les va a llamar la atención, la organización. Perdón, venite, Mariano, mirá, alguien hace serigrafía, alguien hace lijado, alguien hace ensamble, embolsado, calado, corte, entorno, los nombres. Mariano, querido, claro, estás organizado como cualquier fábrica. Más o menos, esa es la idea, esa es la idea. Porque hay que saber quién hace qué, cómo se trabaja, qué está faltando, como cualquier cuestión seriada. Es lo que más o menos empezamos a organizar, que ellos vieron qué es lo que hacía falta para más o menos saber qué es lo que van a comprar, quién nos va a comprar, cuándo tenemos que entregar, las tareas que hace cada uno. Luisito, fíjate que allá tenés todos los procesos del 1, ahí en la pared, del 1 al 11, y está marcado en qué momento tienen que pagar o en qué momento van a ganar dinero. Están muy bien organizados. Me dijiste cuando armaron esto, primero, inclusión real, ¿no? Porque mucho se habla de la inclusión laboral con discapacidad, es una de las cosas más difíciles y quizás hay mucha teoría, pero hay poca práctica. Y yo te decía, esto es un taller, no, Julián, esto es un trabajo, los chicos cumplen el horario, trabajan y cobran, venden y cobran. Por ahí es mucho lo que hablábamos con ellos y con sus papás, esto de que llega un momento donde todos tenemos una edad donde nos gusta trabajar, nos gusta ganar nuestra plata y por eso nace esto, como una necesidad de ellos. Contame por qué plan B con la abejita. Bueno, el plan B por un montón de cosas, en realidad, es una mezcla de cosas. Por un lado, hay un lema que a nosotros nos gusta mucho, ese de que el cuerpo de la abeja no está hecho para volar, pero la abeja no lo sabe, entonces igual vuela y es un poco lo que nos pasa a todos. Si nos centramos en nuestras limitaciones no podemos hacer nada, mejor que hacer y ahí vamos andando. Portal, ¿no? La voluntad mueve montaña realmente. Y las ganas, las ganas. ¿Qué te parece más interesante de este grupo y de lo que acá se da, se mueve, se maneja? Sí, yo creo que lo más interesante, como decía Mariano, es el hecho de que es inclusión real. Hay un montón de dispositivos, sobre todo acá en Argentina, en Mendoza, pero más de tipo taller o centros de día que están buenísimos, que también aportan, pero bueno, una vez que los chicos salen de la escuela no tienen un trabajo remunerado, entonces en ese sentido me parece súper valioso plan B porque justamente les permite esto, una salida laboral. Y pienso la importancia que un joven de veintipico años maneje su propio dinero para empezar a independizarse de muchas maneras. Les permite un montón de autonomía, o sea, promover esa independencia, que por ahí son chicos muy infantilizados por su discapacidad, entonces está buenísimo que ellos encuentren valor en esto que están haciendo y que también la sociedad los vea como de la edad que tienen. Plan B, estamos en Chacabuco 69, acá en la Alameda, vengan todos los que quieran. Felicitaciones, es un trabajo excelente, tienen un Instagram, plan.bi.mza, ahí se ponen en contacto con los chicos para saber lo que están haciendo, pueden comprarlo, lo van a ver en otros negocios, pero lo decían los chicos, inclusión laboral real. Mami, te mando un saludo si me estás viendo a esta hora, te quiero mucho y soy la mejor mamá. Qué lindo, tenemos dos trabajadores que no están que le queríamos saludar. Un beso grande a Martín y a Pablo, que son hermanos y son los que se encargan de usar el torno y está enfermito, así que le mandamos un beso grande y que se recupere pronto. Un aplauso final para Plan B. Gracias.